La semana hubo un partido y allí estuvieron los hinchas del Sporting Cristal en la plaza... Del Sport Boys. Del Sport Boys. Ay, esta confusión la tuve allá también. Pero bueno, allí estuvieron ellos de rosado en la plaza Bolognesi. Y vean ustedes los estragos que causaron en monumentos que son de todos los limeños. Poniendo ahí las siglas de su equipo, haciendo graffiti. Bien identificados están ellos, felizmente, gracias a las cámaras de seguridad. Ahora, ¿qué sucede? La Municipalidad de Lima va a proceder a hacer la limpieza, pero esta limpieza de estos monumentos es costosa. Y nos cuesta a todos los limeños. Talía Garay se encuentra en la plaza Bolognesi para más información. Adelante, Talía. Así es, Mabel, y comparto la indignación tuya y de repente de muchos limeños que en este momento están observando estas imágenes a este monumento. Cerca de 300 personas desadaptadas, en realidad, vean ustedes, SBA, Sport Boys. Entonces, estos sujetos realizan este tipo de pintas, acostumbrados, pues, a comportarse de esa manera. Y esta vez, este último sábado, aproximadamente a las 5 de la tarde, ellos han estado aquí en la plaza de Bolognesi. Cerca de 300 personas realizando este tipo de pintas, malogrando el monumento histórico. Vean ustedes la cantidad de pintas que ya en este momento se han borrado algunas, pero todavía vemos que la Municipalidad de Lima continúa realizando el trabajo. No solamente el monumento, sino también áreas verdes, las pistas, las veredas de esta plaza Bolognesi histórica son manchadas. Y lo más indignante, como tú has mencionado, es que nosotros mismos tenemos que hacernos cargos. ¡Qué gracia! Ellos vienen, ensucian y al día siguiente uno mismo tiene que pagar para que las personas indicadas tengan que limpiar. Cuando en realidad no es lo que debería ocurrir. Me encuentro acompañada de un vocero de la Municipalidad de Lima, el señor Paulin Motto, que se encuentra aquí junto a nosotros para que nos pueda dar mayores alcances. Señor Paulin Motto, ¿se tiene identificadas estas personas que han realizado estas pintas? Ya ustedes van a realizar la denuncia, pero coméntenos sobre la limpieza de esto. ¿Ellos han ensuciado la base o el monumento en sí? Buenos días, efectivamente, como usted bien lo dice, y lo estamos viendo, los daños en el monumento histórico, vamos a hacer el día de hoy, se ha dispuesto una limpieza completa y un mantenimiento integral de la plaza. Si bien es cierto, el doctor Castañeda ha dispuesto un mantenimiento de las plazas con cierta frecuencia, ya debido a estos hechos vandálicos, estamos adelantando para poder recuperarlo y devolverlo a la ciudad. Como usted acaba de hacer una precisión, el daño está hecho en la base del monumento, no tanto en la parte patrimonial, así que va a ser rápida nuestra intervención. Acá en la Plaza Boloñesi y en el Parque del Estadio que se encuentra cerca del recinto deportivo. Eso, no solamente han ensuciado la Plaza Boloñesi, sino también el Parque del Estadio. ¿Qué otros monumentos más han ensuciado aquí en el centro de la ciudad? Bueno, en este sector, acá en la plaza, y como bien lo dije, en el Parque del Estadio que es cerca del recinto deportivo. Cada dos meses la municipalidad realiza una limpieza total e íntegra de este lugar, sin embargo, ahora se ven obligados a realizar y a desembolsar también más presupuesto que sale de nuestros bolsillos, de los vecinos, para poder realizar esta limpieza. Me encuentro también con los especialistas legales sobre este tema, porque la denuncia esta vez sí se va a realizar y queremos saber en contra de quién se va a realizar la denuncia. Buenos días. ¿Qué tal, señorita? Muy buenos días. Les saluda el doctor Nilton Parihuana, de la Procuraduría de la Municipalidad de Lima. Estoy acompañado acá también por el doctor Orlando Anaya, también de la Procuraduría. Bien, ante su pregunta, las acciones legales se van a iniciar contra las personas que resulten responsables. Se tiene a una persona que es la que, bueno, es la que ha solicitado la autorización para el evento, lo cual hizo el trámite correspondiente ante la Oficina Nacional de Gobierno Interior, entre los MAGI. Hemos requerido a esta institución que nos corra trasladar los documentos para los efectos de la identificación de esta persona e iniciar las acciones legales correspondientes. ¿Qué es lo que se va a pedir? ¿Qué sanción merecería esta persona que ha solicitado este permiso para este encuentro? Bueno, definitivamente eso es materia de un análisis jurídico. Sin embargo, el ilícito acá cometido por estas personas, los barristas, el día sábado, es el delito de daños agravados, en razón de que el bien que se ha dañado es un bien protegido, es un bien protegido por la nación, es un bien cultural, es patrimonio cultural. Claro, así es. Nosotros tenemos que tomar conciencia, compañeras, porque hoy han manchado, como mencionaba el vocero de la municipalidad, la base de este monumento. Mañana pueden manchar o pueden ensuciar el mismo monumento. Es momento de que se haga algo respecto a este tema y la municipalidad ya lo está realizando. Mabel Pamela. Muchas gracias, Alía, y quizás el mismo club también debería hacerse parte responsable por lo que hacen sus hinchas. 7 y 58, seguimos con la...